No importa la hora en que yo estoy aquí Entre estas cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven aparece, tan solo comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejar de ir Que los minutos me acechan Aquí todo es gris, todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Que aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú me sigo y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? Siempre recuerdo mi vida Yo como te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te sigo y todo lo perdí Oh, no me empiezo si todo acabó ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? No me enseñaste amor No me enseñaste amor ¿Cómo lo hago si sí? ¿Y qué le digo a este corazón? Si tú te sigo y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti Si tú te sigo y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti